Voy a quiebro, voy a tener que... Voy a quiebro, voy a tener que hacerlo Voy a quiebro, como te crees que funciona esto Voy a quiebro, voy a tener que moverlo Ay... pero voy a tener que moverlo ¡Está vivo! ¡Está vivo! En efecto, el problema que hubo es que lo hice demasiado cerca de la aldea. ¡Está vivo! ¡Muere, hijo de puta! ¡Muérete! ¡Muere, hijo de puta! ¡Voy a intentar una cosa! ¡Muere, hijo de puta! 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 ¡Se ha ido! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya raro, eh. Es lo que tiene muchas veces. Le pongo oficios. A lo mejor con oficios... Como que tienen algo más que perder. En teoría no hace falta. Es que no se asustan. Eso es lo que me raya. Gracias por ver el video. 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 A los aldeanos. Entonces, siempre tiene que haber un mínimo. Por grupo de aldeanos, creo que era. Entonces, si detecta... Que nadie está protegiendo a los aldeanos... Pues hacen aparecer un golem más. El zombie no hace falta, en verdad. El zombie es para que vaya más rápido. Solo que... Es como si no estuviese. Si te das cuenta, no se asustan. Y está atacando, eh. Cada vez... ¡Mira! Ya... 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 Cuando está así, técnicamente es porque está en persecución. Si está así es porque técnicamente está en persecución. Mira, ¿por qué tiene un bloque? Para que no desaparezca, porque no tengo etiquetas. No te creas que le llegue demasiado tampoco, ¿eh? Yo le doy lo justo como para no cagarme encima. Y ya está. Vaya, habrá que hacer más tolvas. Sí, exactamente así de lo demás. O sea, uno de agua en una esquina, uno de lava donde cae el golem y ya está. ¿Ventaja de haber hecho esto? Aparte de que ahora tengo hierro. Bastante hierro, además. Las lunas de sangre las voy a pasar ahí arriba. Pararrayos, pararrayos. Voy a hacer tres pararrayos. Voy a hacer tres pararrayos. Un pararrayos, creo que tenía un radio de ciento y pico, pero de todos modos, voy a hacer cuatro y voy a ponerlo por ahí. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Me sacó algún cerdón. Hola, Peque. A ti sí te doy una manzana. ¿Te gusta esto? ¿No? ¿Quieres una manzana? Ah, bueno, sí Mira todos los aldeanos que tengo Esclavizados en la maleta Así no hacen nada Pero es que voy a hacerles una zona Una zona bien Lejana de esta Porque creo que Creo que mi problema en todo momento Ha sido intentar hacerlo en Cercano al pueblo real Ay Ay, a ver Que tengo ahí Un segundito Me había salido como... Como sangre No Oje Digo, ya lo que me faltaba Yo... Me muero Ya está Me lesioné el brazo Pero se conoce que eso corrompió mi ADN O algo O algo Porque Vale A ver Tres camas Una cama Dos camas Tres camas Tres aldeanos Dos aldeanos Un saludo Tres o Tres mal